Esta noche estamos reunidos en la Universidad de Santa Tomás, celebrando los 25 años del programa de Optometría. Hoy queremos celebrarlo con nuestros egresados, hacerlos partícipes de este evento. Para ello vamos a tener una eucaristía, vamos a tener una conferencia dictada por el doctor Javier Oviedo y vamos a hacer un brindis. Para nosotros es muy importante que los egresados hagan parte de este evento para que se sigan sintiendo orgullosamente tomasinos. Estoy celebrando los 25 años de la Facultad de Optometría de la Universidad de Santa Tomás. Los felicito. Y bueno, me invitaron generosamente a hablar acerca de un tema que considerara motivante y pues qué más motivación que contarles de manera analítica, con grandes argumentos, por qué nuestra optometría es de oportunidades infinitas. Estoy muy feliz de estar el día de hoy acá en esta gran celebración de los 25 años de la Facultad de Optometría de esta alma mater, a la cual queremos muchísimo y de la cual también debemos mucho. Debemos no solamente nuestro saber en nuestra formación, sino también ese ser que poco a poco cada uno de los egresados y de nosotros hemos ido forjando. Hola amigos, soy Carlos Julián Rodríguez, Optometra orgullosamente tomasino. En estos 25 años de nuestra hermosa facultad quiero felicitar a todos mis colegas que sigamos enalteciendo esta hermosa labor que hacemos en la mejor facultad del mundo. En el día de hoy quiero enviar un saludo muy especial a todos mis docentes, compañeros, todos los estudiantes que están en este momento en curso y quiero felicitarlos por todos estos 25 años de trayectoria que tiene la facultad desde este momento. También para que sigan trabajando de una manera muy especial por la salud visual y que sigan con ese talento humano tan especial que los caracteriza. ¡Felicidades! Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Instituto de Educación Nacional Instituto de Educación Nacional Gracias.